19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Carlos Baltasar Castro Olivas, coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación cuando se trasladaba por carretera hacia Culiacán, tras dar un lote de colchones viejos disfrazados de nuevos, los cuales fueron entregados a damnificados por las lluvias en Sinaloa. El funcionario está presuntamente implicado en la adquisición de colchones en mal estado que fueron repartidos a damnificados por la tormenta 19E. Fue a través de redes sociales que los ciudadanos denunciaron las condiciones en que les entregaron los colchones. El martes por la noche, los afectados tiraron, afuera del ayuntamiento de Culiacán, al menos 30 colchones podridos como protesta por el acto de la autoridad. De acuerdo con información difundida por la AFGE, Carlos Castro fue puesto a disposición de un juzgado de control y enjuiciamiento penal de la región centro. La Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa interpuso la denuncia en su contra, según informó la Fiscalía. La mañana de este jueves Baltasar Castro, padre de Carlos Castro, defendió a su hijo y señaló que fue víctima de proveedores y que no se enteró que los colchones estaban en mal estado. Visite 21 Times, 21 Visits Today.